Excelente tarde de viernes, gracias por su compañía. Hoy es 15 de diciembre del 2023 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. Designan a Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. René Gavira acusó a Ignacio Valle de fraude en Segalmex. Tribunal Electoral desechó queja contra Fox por dicho sobre Mariana Rodríguez. En el ámbito internacional, Nueva York adeuda 103 millones de dólares a hoteles usados como albergues. En los deportes, Colombia y México despedirán año con juego amistoso. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha, Valencia, hoy titulada Juntas Inútiles, donde señala que presume ganso reuniones de seguridad en mañanera, pero delincuencia sigue impune. Se comenta solo con de Carlos Ramos Padilla, Lomelí Contreras y de la Madrid, Poder Público de José Cruz Delgado, Avanzan PAN y PRD, Negociaciones para la Alianza. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Maravillate en la Ciudad de los Dioses. Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad, cálidez y suculenta gastronomía. También contamos con jardín de eventos, todo a minutos de la zona arqueológica. Reserva ya al 56 12 83 41 94 Hotel Palmas Teotihuacán. Te estamos esperando.